Atendiendo con la mirada perdida Repartiendo en tazas algo de amistad Sin traje de noche, sin estar vestidas Preguntando siempre cuántas de azúcar Chocolate, canela Con leche, con crema Capuchino, espresso O si quiere bebida Aunque sabe que eres su cuerpo Esbozando siempre una gran sonrisa Dando compañía, estando en soledad Conversando de algo por unas propinas Aunque ilusos creen que es por algo más Chocolate, canela Oh, de once a veintidós treinta Capuchino, espresso Con el agua herida Y a medias del cuarto medio Chocolat, canela De pie día tras día Capuchino, espresso Oh, con el agua herida Oh, con la vida cautiva Una herida Y a medias del cuarto medio Uh, uh, uh podcast Y a medias del cuarto medio Oh, con el agua tierra Y a medias del cuarto medio Gracias.